Yo nací sin cordura, así mismo me destiné al más allá Se quedó mi familia, esta vez ya no me pudo acompañar Cuidé mucho a mis niñas, a mi junior nunca lo voy a olvidar A un carito de chistona, le manda un abrazo fuerte el capitán Aquí suena la banda en el cielo, mi chiquita yo te echo de menos Hasta hay música pa' amanecer en noche, aunque me hace falta el señor requitero Mi herita del alma, usted calma, todo aquí se encuentra bien Nuestros padres me abrazan y me tratan como su niña otra vez No pude estar tranquilo, aunque extraño a mi don y yo Samuel, a mi hija más grande, a mi don levita no diré crecer Yo siempre cuidaré su sendero, seré siempre mujer compañero Bajaré cada noche a gollarlo, no te sigues tanto presente en recuerdo Cumplí todas tus metas, Diosito me permitió cincuenta y dos Bastante rosas rojas, una de ellas formaba una C mayor Le tumbaba la banda y la tuba se tiraba hacia el cajón Así fue el recorrido, mis corridos hasta llegar al patrón De recuerdos de morro en la baja, si quieres tener algo trabaja Y parece que mi consejero, hoy está orgulloso, pues dejo el imperio Eso no va a setenta, yo fui invicto, fueron treinta años Campeón, yo sigo a la leyenda, pero acabas jabilado En los carjones, los entero en silencio, la que no se entere en cuánta falta me hace Y la por delante, los espera, solo por mandejo su parte Lo que más me creen es triste, porque mis ojos no van a abrirse Pero sé que después nos veremos, de una nueva vida a su voz formaremos Vamos a poner con los corriones Ustedes las van a complacer todavía, porque ustedes no se agüiten Ustedes las van a complacer todavía En un buen siete, veintisiete, y dice más o menos En un buen siete, veintisiete, con los aires sal Mada por mucha gente, fuentes, no vieron con la Bueno, mira, me ha aterrizado, ya no sé mandar Y voy a estar con siempre contable, me voy a tomar Con un manuchelito, a mí no expresa cada día Con un manchito, con el polvo blanco, como hicimos papelito El azul del cielo siempre fue mi favorito